Amigos, si tenéis vértigos, mareos, dolor de cabeza, hacer un masaje en el lugar de la nuca, que os voy a indicar a continuación, os lo va a aliviar instantáneamente. Solo tenéis que colocar los dedos pulgares a ambos lados de la base del cráneo. Ejercéis una presión progresiva, cada vez un poquito más intensa, y la mantenéis entre 1 y 2 minutos. Sentiréis un rápido alivio. Y también nos puede ser de ayuda a realizar un masaje en este lugar si estamos padeciendo dolor o rojez en los ojos, si tenemos lagrimeo constante. Nos puede ser de ayuda para descongestionar la nariz. Y también nos podría ser de ayuda para recuperarnos un poquito más rápido si estamos pasando por un resfriado o por una gripe. Así que amigos, no lo olvidéis.